Música Desarmo el vocablo y no puedo llegar Al fondo de tu superficie celular Y siempre llorando en la cama Estoy ya tan acostumbrada Te busco, te busco y no encuentro nada Cumbia para olvidar Olvido para perdonar La melodía de un trombón cura mi alma Cumbia no quiero sentir Cumbia no puedo vivir así Cumbia llévame a bailar Ayúdame a olvidar Este luz Música Sé que tu complejidad al hablar Se ha convertido en tu arma letal Fijo que puedo aguantar Fijo no te veré más Vueltas y vueltas me doy en la cama Cumbia para olvidar Lo olvido para perdonar La melodía de un trombón cura mi alma Cumbia no quiero sentir Cumbia no puedo vivir así Cumbia llévame a bailar Ayúdame a olvidar Este dolor No, no puedo ya vivir Con esta cicatriz Me duele toda el alma Cumbia llévame a bailar Y aún que trato de olvidar No puedo soportar Estoy desesperada Cumbia para olvidar Olvido para perdonar La melodía de un trombón cura mi alma Cumbia no quiero sentir Cumbia no puedo vivir así Cumbia llévame a bailar Ayúdame a olvidar Este dolor Cumbia llévame a bailar